No, es que yo vengo a hablar porque suelo venir constantemente. Ay, es que una de ellas sí la conoce bastante bien, como siempre veo. Y pues, este... Y mi hermana también la conoce, es la que suele armar mucho de su madre, ya sabes. Ok, voy a empezar con un haiku muy pequeño, os traigo primero en japonés y luego su traducción. Y espero que les guste. Dice... Lo que significa, una flor se cae de la tierna rama de un cerezo. Su belleza es mi memoria. Y otro más... Este es más bien, ¿recordando a Paul? Y dice... Soy el cuerpo, negra noche, que se alza sobre tu cabeza y cubre tus memorias. Queda así la ansiedad de los rasgones de lo que solía ser tu alma. Vine desde lo más recóndito de tus miedos, de tus anhelos enterrados, a cegar tus ilusiones y esperanzas. Soy el cuerpo, negro pan. No está. Gracias. 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 Gracias.